cómo anda esa banda amigos hoy tenemos un nuevo código así que anda dejando tu like porque esto es increíble amigos buenas amigos bienvenidos al nuevo vídeo para el cambio como están bienvenidos antes que nada no olvides un like suscripción la campanita para no perderse un directo en un vídeo estamos amigos en anime fighting simulator y hoy amigos lo que vamos a hacer es tenemos un nuevo código de los excelente nuevo código que le dará un par de chicas no tanto amigos pero bueno le va a servir a la gente que recibe empieza y los demás pero es una cosa importante vamos a ver los algunos campeones para si me toca a él en amigos increíble el otro día me los hemos gastado 700 k y no me ha tocado amigos no me toca cracks hay gente amigos que a la primera le toca pero bueno amigos hoy está brillando nuestro lugar para conseguir los campeones y creo que cuando está brillando es que puede ser que los toques amigos legendarios así que tenemos 75 cada chica vamos amigos a empezar después de los que nos quedamos en chica lo que vamos a hacer es a farmear un poco de chica amigos que es bastante fácil hemos visto en otros vídeos que en 15 minutos conseguimos 70 acá así que empezamos amigos a ver que me toca a ver con los caminos suave amigos excelente me toca suave excelente amigos a ver pues el siguiente que me toca amigos a ver vamos a ver el siguiente amigos que me toca es ya me bien amigos todavía no me tocaba vamos tenemos tranquilos tranquilo que tengo bastante para conseguir meter tocar en el amigos otra vez suave cracks ya tenemos con suave y con ya mi amigos a ver el siguiente a ver que me toca amigos y me toca bien gran poder crack a ver ahora vamos a legendarias amigos necesitas legendarios épicos naruto amigos bueno por lo menos naruto lo que tiene de buenos que lo puedes vender y conseguí bastante chica la digamos que la mitad si recupera la mitad sanchi malísimo uno de los primeros a ver el siguiente a ver que me toca cracks a ver el siguiente amigos es ya me de amigos ya me suave ya me meto dos veces ya me dos veces suave cracks brutal amigos a ver que me tocara naruto de web amigos me tocó 222 increíble explicado amigos imagínate me toca dos veces eren locura que acá ni amigos bien cracks a ver el siguiente amigos a ver igual seguramente no vamos a quedar sin chica le vamos a elegir a formar un poco al titán bestia porque obviamente no vamos a conseguir si no lo consigo 700 cada chica no lo voy a conseguir con 75 es obvio naruto de vuelta amigos tres veces naruto cracks mira tengo tres veces naruto cracks increíble tres veces naruto lo bueno amigos que ya dijimos recuperamos chica vendiéndolos ahí vamos a reclutar de vuelta a ver si me alcanza para uno más si no voy a tener que vender los cambios a ver excelente inventeros lleno sigamos amigos a ver que me toca ahora cracks a ver que me toca sanz y de vuelta vamos me quedan 30 cambios bien 30 chicas recién gastamos la vida así que a ver vamos eren dale cacán y amigos increíble cacán y a ver ahora que me lo verás vamos a la vida para acá ni acá ni ahora en dos años y de vuelta amigos yo tengo amigos yo lo que tengo para suerte grans nunca me ha tocado a la primera un campeón legendario ni tampoco uno y picardo sí así que a ver que me toca amigos vamos y me toca y yo había estos malísimos cracks todos malísimos amigos increíble cracks a ver no 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 tienes fragmento de chica amigos efe nos quedamos en chica era efe cracks así que vamos a seguir a formar un poco al día en bestia y volvemos amigos de los comentarios póngame qué pasa amigos cuando la bola donde vos conseguís los campeones está brillosa brillosa digamos que hace mucha luz y aparte que está como como muy brillosa la será que ahí es donde vos conseguí los campeones no sabíamos pero no tengo a ver para vamos a ver los amigos vamos a ver los cambios que tengo yo y vamos a ver si conseguimos uno mejor a ver ahora vendemos este vendemos acá ni bien nada si conseguimos bueno si tenemos para uno bien ahí estamos vendemos al sanz y tenemos para uno a ver si la primera me toca amigos increíble bien a ver porque me entra la duda cracks a ver ahí estamos a ver a ver amigos que me toca a la primera en uno reclutando malísimo menos si esta bola amigos es para conseguir un legendario me tocó uno común amigos este cracks bueno amigos empezamos explosivo y nova activamos nuestro en mi hack excelente y nos equipamos amigos nuestro es worth y de monestil que está bueno a los amigos bien nos vemos la espada y empezamos a ver a ver vamos tenemos que farmear chica la con el de amigos mira lo matamos rápido dios de dos golpes lo matamos siempre al boss y el boss números el tierno 15 te da sin va si no es que no lo cambian amigos y la cítica bien 500 si no es que no lo cambian amigos 7 cátedra lo que es el tierno de los 5 a ver ahí estamos amigos el tierno 1 ya lo hemos derrotado vamos a ir por el tierno número 2 ahí estamos matamos al 5 amigos increíble y vamos a ver cuánto chica conseguimos alta bien lo matamos el tierno número 1 dios medio 500 la otra vez me daba mil no sé si han sacado de la parte de que también te de tanto chica a veces 600 bien hasta un poquito más como más organizado antes está 1000 después de segundo a 500 pero bueno le damos es farmear mucho mucho para por lo que sea abrir unos seis campeones más por lo menos ahí estamos a ver bien en el tierno número 3 excelente estamos tierno 13 un decisión me sacó de vida igual tengo muchas decisiones así que es imposible que me mate ahí estamos ahí está le pedimos poder la matamos de los golpes no casi amigos al tierno 13 no lo matamos de golpes hasta le tenemos el último ahí va bien mira casi dos cambios lo que yo le digo amigos me dio dos cambios increíble medio 2k de y medio 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 lo que es el tierno número 4 y el 5 tiene garcía tica mínimo mínimo amigos 7k 5 también pero siete amigos y le brutal a ver que venga el tierno unos cinco amigos a ver qué tal cuánto falta dos segundos estamos amigos al tierro los cinco y ojo amigos que lo que tiene estos amigos es que si te pega te agarra mi aves te pega y te saca el casito de la vida lo que hay que lograr los que quieren te pegue ahí va y mato amigos fm me da dos cambios ese amigos me acaba de matar el tier 5 lo que tiene amigos este es muy poderoso digamos tener que intentar esquivar los poderes así que entramos vuelta es posible nueva equipamos esto el moneste y le equipamos esto y que vamos a mirar y ahora empezamos a correr mira ya tengo para comprar casi dos campeones y vuelvo a media amigos que vamos consiguiendo vamos comprando así así es mucho más es que vamos esto ahora si entramos le pegamos ojo a mí o se le hacía de vida o amigos saltamos saltamos levantamos ay ay la matamos amigos tier número 4 lo matamos bien el 5 ya me hice matado el tier 5 ya me hubiese matado obviamente cracks a ver hay que derrotar a mí es al tierno 15 así tenemos de farmear esto y ya vamos a abrir campeones a abriríamos como tres o cuatro y mantenemos a lo que vendría a ser el tierno número 5 o yo cojo y roblox está se saca a unir amigos increíble cracks vamos a que soy amigo guapo 266 de vida hay nombre otra vez había voto amigos no pudo tal que el 5 cracks no pudo tal que el 5 amigos ahí vamos tier 4 otra vez a mí a sentir 4 y el 4 de vuelta amigos ahí estamos a ver excelente amigos bien no me sacó vida eso lo bueno vamos a acercarnos de vuelta le tiramos casi lo matamos el que hacen de vida nos alejamos un poco y ahora sí amigos la vamos a poder tirar este poder lo matamos al tier 5 al tier 4 amigos vamos tier 5 es el que me cuesta hay 15 años de pegarle una vez que tiene el poder bien a ver si me sale amigos en la que baja en la que baja dos segundos un segundo ahí está a ver ahora en la que baja le pegamos si él me pega obviamente pero ahora corremos porque él va a tirar otro poder y ahora ahí me pegó igual amigos no me morizó los amigos me morizó los cracks no puede ser amigos no puede ser gracia de amigos vamos a tier número 4 de vuelta ahí estamos bien este lo matamos el 5 años me cuesta mucho pero porque te saca mucha vida cracks el 5 te saca mucha vida menos 106 de vida excelente ahí va ese amigos ese poder de que te tira las piedras es brutal amigos ese poder que te tira las piedras es brutal amigos ahí estamos excelente vamos tier 5 está amigos esta vez les voy a decir que la vamos a matar amigos esta vez lo matamos a ver esta vez lo matamos un segundo y sale a ver esperamos un poco saltamos ahí va esperamos a que tiene sus poderes a los tiros bien ahora si le pegamos me va a pegar no me pido un recorrido y las piedras igual amigos ahora tiras piedras y me puede ser que me pegué hay me pego ves te saca la mitad que a expresar la vida vamos a irme que a poca vida hoy lo siento bien no otra vez amigos buenos 3.500 años me rindo cracks me rindo a matar al tier 5 amigos increíble no me me cuesta amigo me cuesta crack a ver estamos con yo con yo roblox amigos increíble mi amigo a ver cuánto conseguimos de chicara en un segundito hemos sido 25 cada clase así que empezamos a comprar que me toca amigos ahora a ver que me toca piccolo bien malísimo a ver ahora 25 cambios hemos conseguido en un toquecito más o menos unos 5 minutos vegeta amigos bien cracks vamos por la vez me tocó míos vegeta es el último de los épicos dependían los legendarios a ver que me toca amigos a recorrer que me toca reclutar malísimo malardo malardo michael increíble ahora quiero caminos a recortar y me toca sanz y amigos increíble malísimo sanz y uno el primero amigos sanz y es el primero no tengo solamente chicas amigos efe cracks igual lo vendemos su gran si ahora vendemos a sanz y ahí está venimos a reclutar ahí va venimos a vegeta y me puedo comprar dos y depende quién sea me puedo comprar uno más a ver si me toca uno más o menos bueno me puedo comprar uno más a ver o me se me toca ahora en sanz y amigos me tocaste el malísimo crack me tocó el malísimo crack me tocó el malísimo no puedo comprarme ninguno más efe cracks en el chat el nuevo código amigos es frango 1 m su amigos excelente y vamos a ver cuánto te da me alcanzará amigos para comprarme un nuevo campeón a ver en especiales tengo cuatro mil cuatrocientos cincuenta acá así que volvemos a ver menos el código y vamos a ver éxito amigos excelente a ver cuánto medio amigos te da una banda cracks tenía cuatro tirados dos cambios 34 k amigos buenísimo el código amigos buenísimo el código a ver por el 11 más a ver con y voy a frango y le doy un beso en la nariz nadie amigos me tocó uno malísimo crack me tocó uno malísimo amigos de vuelta excelente lo vendemos por a mí nos faltan mil increíble cracks bueno amigos vamos a formar un poquito más de chicas y matamos al tier número 5 que ir a matar los amigos quiero matar al tier 5 amigos estamos por vamos a ponernos a mi hack excelente lo podemos vender a mi hack no no lo vendamos hay que invocar los amigos bien a ver cerramos esto excelente y vamos con las de cracks estamos bien cracks excelente lo matamos le queda la mitad la vida hay algo amigos que estamos haciendo vale ves esto tengo que tirarme para adelante vamos a con esto para adelante ahí me pega me mató también amigos el amigo me mató también el tier número 4 no puedo más cracks tier 5 amigos creo que he descubierto cómo derrotarlo sin que me haga daño amigos doble salto en la cabeza hay que pegar los amigos doble salto en la cabeza hay que pegarle y no te hace daño que los amigos a doble salt de la casa doble salto amigos en la cabeza cracks no también no te pierdas doble salto en la cabeza brutal lo que acaba descubrí a mí os todo es a tener más a mía doble saldo a los amigos dobles ante la cabeza no te pica doble salto en la cabeza no te pica cracks ahí está ahí me pegó porque me tiró el pedrazo pero amigos doblezando la casa lo matamos a menos 7k cracks 7k de chica de amigos increíble vamos a descubrir cómo derrotar labios sin que te haga daño a ver ahora a ver cómo toca pico los amigos deja de tocar porque me tocan todo malísimo creo me queda para uno más dos más perdón ahora este que me toca acá ni acto malísimo amigos todo malísimo excelente a ver ahora lo malísimos a ver este es el último dios ya mi amigos malísimo vuelo si los vendo poco más lo vendo y 4200 4.000 5.000 ya consigamos para uno más y amigos me quedé sin chica de amigos que tenía casi un millón cracks tenía casi un millón por ate amigos no amigos increíble cracks bueno yo espero te haya gustado el vídeo no me dejó un like suscribirte la campanita para no para de segunda que en un vídeo compartan sus amigos y estamos cerca amigos faltan 1200 suscriptores para llegar a los 100.000 sus así que compartir el vídeo dale like y nos vemos en el próximo vídeo guapos adiós cracks guapos ni